Hola, hola, hola Hola, hola Hola Estaba muy feliz de regresar a Chile después de tanto tiempo Siento muy bonito el parque ¿Cómo están? Jajajaj ¡Estoy feliz por días! ¡Ahhh! 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 ¡Que la noche en las clases! ¡Así para se escucha! ¡La vacuna va a salir! ¡En algún lado a caminar! ¡Ahhh! 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 ¡Yo regreso a mis amigos y juntamos a boleras! ¡Fue una garrafita, una! ¡Joder, cerveza! ¡Fue una garrafita, una! ¡Dievote ya no te! ¡Dievote ya no te! ¡Dievote ya no te! ¡Dievote ya no te! ¡Viene a ti! Y ni nada me repites que no, me agarra que estás mi veo Voy a estar borrachando, la policía llega a todos Arrancando, yo me voy, he ganado, voy a estar borracho Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy But eh, see Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Voy a tomar una calle de gambinera Solo te puedo decir, hígado valiente Este se va del cojete Amarrado al cogote, a punto de caer La comida sigue amarga, ya no quiero comer Amarrado al destino, ni un paso atrás Directo al abismo, puedo seguir igual Mi Dios, mi la puta, la virgen, me salvarán Hoy me la tiene, se va a querer más Trabajar para vivir, vivir para parar El trabajo es salud, la salud me va a aportar Estoy colgando velocinos ¿Qué me hace el capitán? 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 No quiero más, no quiero más Trabajar para vivir, vivir para parar Y te va a querer salud, todo me va a aportar La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. El parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. La playa es el aviso, el parque los reyes. ¡Gracias! 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 Mientras alguien se cobre mi versión, ¿Acaso nos queda de color y recorrer? Mientras alguien se cobre mi versión, ¿Acaso nos queda de color y recorrer? Mientras alguien se cobre mi versión, ¿Acaso nos queda de color y recorrer? Mientras alguien se cobre mi versión, ¿Acaso nos queda de color y recorrer? Mientras alguien se cobre mi versión, ¿Acaso nos queda de color y recorrer? Mientras alguien se cobre mi versión, ¿Acaso nos queda de color y recorrer?